Y les recordamos que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio pone en marcha las ayudas al alquiler que podrán solicitarse a partir de mañana miércoles día 8. Son ayudas dirigidas a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los hogares de las familias con menos recursos. Se pueden solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses hasta el 30 de septiembre. Estas ayudas fueron aprobadas por el Gobierno, pero su desarrollo y gestión es competencia de las comunidades autónomas. En el reparto de fondos de la Administración del Estado, Andalucía ha recibido 17,1 millones de euros. La Consejería de Fomento aportará un complemento de 13 millones de euros hasta alcanzar los 30 millones y ayudar a más personas. Las solicitudes se harán de forma telemática y se deben cumplir una serie de requisitos, entre otros, estar en paro, afectado por un ERTE o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 30%. Además, deben de estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Gracias. 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 Gracias.